Derechico al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a traerte la reseña del artbook completamente milenario, completamente legendario de Yu-Gi-Oh, vamos a ver en el Millennium Memories esta edición japonesa de 1200 yenes, nada más y nada menos, que nos mostraba todo el arte del anime del anime de Yu-Gi-Oh, de la temporada 0, no, de las temporadas de Duel Monsters, claro que sí además de información de la película, todo, 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 todo lo que un fanático de Yu-Gi-Oh, de Monsterkado, Toro querría tener en sus manos, vamos a estar mostrándotelo acá en RDSCine, bien derechito al vicio porque en este artbook vamos a ver el diseño de sus personajes, sus mejores arcos, sus arcos spin-off los diferentes diseños de monstruos y más, los actores de voz y todo lo que tiene que ver con la animación completamente a color, así que vayámonos derechito al vicio, junto con nuestras pequeñas, nuestras pequeños peluches de Yu-Gi-Oh, nos encontramos acá en la portada interna, un pequeño delinear ahí en blanco y en dorado que queda bastante bien, con el protagonista de la serie, Kaiba, entre sus dos amores, pequeño Yu-Gi-Oh y el faraón tenemos acá un póster desplegable también de lo que veíamos en la portada, con el rediseño de la última película claro que sí, brillando las dos caras, ahí nos encontramos en las primeras páginas, lo que son las portadas de los primeros DVDs del primer arco de Yu-Gi-Oh tenemos ahí el Duelist Kingdom, pasamos ahí a los enfrentamientos con Maric el enfrentamiento con Bakura, este póster que yo lo tengo en la pared de Yu-Gi-Oh con sus monstruos más leales y los tres, los tres poseedores de los dioses egipcios nada más y nada menos el gran enfrentamiento que tiene Kaiba y Yu-Gi-Oh que es legendario, que ha sido heredado a través de los milenios con sus monstruos más poderosos y ahí lo tenemos otro de Bakura con sus dos lados además del dios Ra detrás suyo este póster donde tenemos a un Yu-Gi épico egipcio y este donde se enfrenta contra nada más que nada menos que Maric también ahí empieza la galería, a ver si vemos otro más de la saga de Darts una saga que se creó directamente para el anime y acá tenemos las portadas de los DVDs originales recuerden que la serie ha sido publicada la serie ha sido publicada en DVDs y en principio también en VHS vamos encontrando Zoom, mira como le mira las cartas Thea de forma sexual ahí tenemos las portadas de los DVDs que están bastante copados Serenity ahí abrazada a Joy tenemos ahí sus primeros enfrentamientos con los dioses egipcios cuando por fin Kaiba tiene a Obelisco la salida de Darts que viene con un villano muy villanesco bastante copado Darts y sus caballeros peleando contra dragones ahí tenemos otros de el primer Kaiba también tenemos a... estas son las portadas de los VHS también nos encontramos los tenemos a Kaiba dándole la espalda a Yugi Kaiba enfrente a Yugi riéndose por querer ser el campeón de su propio torneo Marik estando como loquita ahí tenemos los guardianes y ya la saga del faraón la saga del milenio del último juego y la última batalla memorial contra Yami Yugi empieza acá con el índice entonces donde nos mostrarán The Dark Side of Dimensions Believer's Memory toda la información de Yu-Gi-Oh de en esta guía completa que arranca con los amigos de Yu-Gi Joy mostrando la axila Joy el maestro de los Weavings la tenemos a Thea Ansu a Honda a Serenity al abuelo uff a la buena de Mai que Mai se ha estado desarrollando en la serie como una gran duelista pero casi siempre pierde al maestro Duke de los dados ahí tenemos a las diferentes bestias Amazonas Arpías Kaiba con su página completa al lado de su hermanito Mokuba con sus diferentes monstruos y ahí los traicioneros esbirros de Kaiba la tenemos ahí a Bakura pero en su modo Shado con el Kratemor que la rompía Shady Pegasus también Pegasus y todo lo que ha hecho Pegasus a lo largo del primer arco del reino de los duristas secuestrar almas tratar de quedarse con una compañía después arranca el inicio de un nuevo arco donde aparecen los amigos del abuelo de Yu-Gi los Yankees y la saga del torneo la saga del torneo de Kaiba que va a estar es buenísima Battle City es lo mejor que hay en Duel Monsters donde vuelven a aparecer los duelistas del primer torneo pero con cartas más poderosas los que ahí quedaron segundeados en la isla de los duelistas en el Duelist Kingdom aparecen acá Shubi enfrentándose a Joy controlado por la oscuridad de Maric tenemos a Maric traicionando a Bakura tirándole un ataque de Slyfer en la cara ahí tenemos a la hermana Yisu que trata de salvar el alma de su hermano y el arco de Noa que los mete en un juego virtual donde todos pelean con sus diferentes monstruos maestros un arco donde el pequeño Noa aparece como el hermanastro oscuro de Kaiba vuelven para el final de la saga del torneo de Ciudad Batallas donde Maric ya está como loquito donde pelean los dioses egipcios y Joy se vuelve un héroe aunque pierde después arranca la saga de Darts con diferentes duelos donde le quitan el alma de Shubi donde le hace la escena del monstruo Kado Doro claro que sí con los monstruos armaduras una saga que se hizo exclusivamente para el anime mientras se terminaba de publicar el manga original pero bueno vamos a ver que la saga duró bastante como para tener una continuación el torneo de Kaivalandia donde va a aparecer un súbdito de Pegasus que va a querer vengarse de Kaiba ahí lo tenemos al de las Valkirias al de pelo rosa que va a querer vengarse de Kaiba pero al final termina siendo amiguis y por último la saga egipcia la saga del pasado de Yugi y su último duelo acá tenemos algunas páginas donde nos muestran imágenes de los openings y de los endings de la serie el primero de todo Voices bastante copado tenemos también otros como Will Drive bueno Will Drive es de Uff Warriors también y por último Overlap y Ice que tremendo ending que es Ice Dios y acá empiezan a mostrarnos el diseño de los personajes con los diferentes tamaños del pequeño Yugi de Joy al lado por si querés hacerte una figura en 3D ahí lo tenés a Yugi en modo mago oscuro ahí Joy mostrando las patas Tea Anzu le dieron media página Honda con su cabello bien japonés el gamberro de buen corazón Bakura al estilo inglés y al estilo exorcista lo tenemos al abuelo de Yugi tenemos ahí a Kaiba con su traje clásico con su traje largo Mokuba con su ropa de ladrinsuelo Pegasu super inglés caricaturesco May Valentine super rubia le hicieron también le hicieron también donde se quedó con la encerrada en arena mal tenemos ahí a Weaver tenemos también a otros violistas Dux ahí abajo Bakuf Maric Maric sacadito con la capa y todo está buenísimo Yisug reina de todas las egipcias Yisug Dios ahí tenemos al psíquico Esparroba tenemos ahí a Sinfrido a ver qué más era Sinfrido el de pelo rosa uff tenemos también a los personajes Bakura el ladrón del milenio y a ver qué más los monstruos el mago oscuro la mago oscura tenemos también ahí la mago oscura en modo guerrera también la fusión del paladín oscuro el dragón negro de ojos rojos Gifri también a ver qué más tenemos el Toon Dragon también del Blue Eyes Necrotemol Oscuro a los dioses egipcios a ese obelisco siempre quise tener una figura de los dioses egipcios pero se podía conseguir los gallapones a buen precio pero después tenían los juguetes ahí de Hasbro que eran muy caros y que no no sé si eran tan buenos pero eran lo más cercano que podíamos conseguir acá tenemos algunos diseños de las locaciones uff tenés la nave de Kaiba en forma de Blue Eyes y al final nos muestran unas imágenes de los momentos más icónicos de la serie tenemos a los hermanos gemelos tenemos a Kaiba traumándose la primera invocando a la maga oscura y algunas acá tenemos algunos sketch rock sketch utilizados para la película y para la serie también algunas palabras del autor algunas palabras del equipo muy copado mirá lo que es esta imagen mirá lo que es esta imagen Dios Yugi Kaiba que hermoso dibujado así nomás con la letra con la letra propia Dios del 2016 ahí tenemos una página sobre el equipo y la guía de los capítulos de todos los capítulos de la serie tenemos la guía donde nos cuentan un poco los actores de voz se muestra un poco que sucede en cada uno de estos capítulos y al final tenemos una galería Believer's Memory The Dark Side of Dimension de la última película la cual tiene un mini arco autoconclusivo también hecho por Takahashi que en paz descanse y con toda la calidad que podía disponer en ese momento la animadora claro que sí pero la verdad la historia no pegó tanto la historia no está tan buena sin embargo tiene algo de Yugi tiene algo de Yugi y volver a escuchar las voces de Yugi y de Kaiba fue tremendísimo The al final se volvió bailarina el abuelo Moto sigue siendo más abuelo que nunca y Blue Eyes se despedazó en espíritus y en nuevas cartas después tenemos acá los monstruos villanescos en formas cúbicas dimensionales que son bastante raras sé que tratan de ser antifórmicos antiharmoniosos estos monstruos pero no están tan buenos y un poco de los sketch de los rediseños de personajes ahí lo tenemos al abuelo Moto tenemos a Kaiba tenemos a Tension Dolistas tenemos algunos de los monstruos también y algunos objetos que aparecen también de fondo porque como que los monstruos aparecían con diferentes grados de puntos de ataque no sé es como que está todo muy planteado en el aire lo que sucede en la película pero acá tenemos un poco del diseño se trabajó bastante para poder sacar la peli sacar esta película de lo que sucedió entre Yadi y el papá de Bakura y ahí tenemos un récords ahí tenemos en esa página los récords de los duelos importantes en Yu-Gi-Oh o de la película me parece hubieron varios duelos en la película así que están todos puestos ahí en orden lineal algo que me gustó mucho de este artbook es que podías ganarte cartas podías ganarte cartas de darts completando ese pequeño ticket pero bueno esto ha sido todo esperemos que te haya gustado te haya entretenido informado hecho pasar el rato he recordado lo genialoso que ha sido esta serie de Yu-Gi-Oh y nos vemos en una próxima ocasión comentanos debajo del video cuál fue tu duelo favorito a vos peluchín de Yu-Gi comentanos cuál te gustó y nos vemos en una próxima ocasión en una próxima 영화 para hey a y y y y y ¡Suscríbete!